Voy por ti, vístate que voy por ti Del party no vamos a salir Date un beso que yo estoy pa' ti Esta noche un par de copas que nos voy por ti Vístate que voy por ti Del party no vamos a salir Date un beso que yo estoy pa' ti Ok, 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 ok Quiero tocarte, quiero llevarte Y a otro mundo transportarte Para tenerte, para gozarte Y en tu cuerpo deslizarme Mira que lo que tengo, ma Y no te me vaya a ilusionar Sexo, placer y nada más Vamos rompiendo en la cama Besarte, es lo que me encanta Yo sé que te gusta No te hagas la santa Lentamente voy quitándote la ropa, beba Esta noche es pasajera y déjate llevar Voy por ti, vístate que voy por ti Yo te iré a buscar Nadie se va a enterar Dame un beso que yo estoy pa' ti Esta noche un par de copas que nos voy por ti Voy por ti, vístate que voy por ti Del party no vamos a salir Dame un beso que yo estoy pa' ti Coge mi credit card que esta noche es la pelusa Si quieres baby en viaje yo te llevo a esa usa Me quito la camisa, poco a poco tú la blusa Baby estoy pa' ti, esta noche tú abusas Baby estoy pa' ti, en mi cama tú abusas Baby estoy pa' ti, esta noche tú abusas Baby estoy pa' ti, en mi cama tú abusas Baby estoy pa' ti Hoy yo te iré a buscar Nadie se va a enterar En el party vamos a gozar Hoy yo te iré a buscar Nadie se va a enterar En el party vamos a gozar Voy por ti, vístate que voy por ti Del party no vamos a salir Date un beso que yo estoy pa' ti Esta noche un par de copas que nos voy por ti Vístate que voy por ti Del party no vamos a salir Date un beso que yo estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti baby Oye, yo soy JD La cofecía de la calle Con el mago de las teclas Christian J.D. Dale Doble A Music Doble A Music R Music, papá D.R. Music Leticia En la casa Bogotá En la casa Y todo el mundo, todo el mundo en la casa Dime qué es lo que pasa Paddy Record, papá Dime qué es lo que pasa Sí, mágrame Dime qué es lo que pasa Mira Ricky